¿Qué pasa chavales? Muy buenas a todos, bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo Bienvenidos a una nueva tarea semanal del Game Pass Y bueno, hoy os voy a subir Dungueon of the Headless Abrir 7 puertas La verdad, que se puede hacer del tirón Lo vamos a hacer todo seguido sin problema, como siempre, grabándolo desde cero y mostrando desde cero Y bueno chicos, mientras que cargáis y tal, te voy a pedir disculpas de esta semana, que sí que voy muy tarde con las tareas pero es que no me apetecía nada, lo que es jugar grabar, luego encima, sumale que la mayoría de tareas es todo así de zombie, son juegos que no me gustan entonces claro, es un suma y sigue entonces claro, a ver, vamos a centrarnos una vez estamos ya aquí en el menú y empezamos nueva pantalla, a ver, elegimos dificultad, no, Heshi, vale y una vez tenemos Heshi, elegí el personaje bueno, al final lo hemos dejado random simplemente echamos pan hacia adelante nos suelta en esta pantallita y como veis, esto que marco aquí arriba con la A, son puertas vale, pues tenemos que abrir así ahí llevaríamos una vale, tú corre para adelante no te pares, no te pares venga ahí, que no se pare a pelear para evitar la saltada de logro dos con esta vale, con esta serían tres aquí no tenemos puertas vale, aquí, por aquí arriba tres vamos a por la cuarta lo importante es que el personaje no se muera a ver si así lo podemos hacer del tirón vamos a por la cuarta cuatro esta es la quinta uno, tiraré, tú, tiraré, tú, tiraré para arriba nada, es caso nada quinta vale tenemos ahí vamos hacia la sexta y a las malas vale, mira, tenemos perfecto 7 en teoría llevamos 7 puertas vamos a abrir un par más cosas atrás para que salte la tarea vale, pues ya nos ha saltado al final hemos abierto 8 puertas no pasa nada con 7 puertas tenemos la tarea completa como habéis visto, es muy sencillo que llevo 2 minutos grabando aquí tenéis la tarea completa y así que nada chicos espero que si os ha gustado el video deis que vuestro like si no estás suscrito, suscríbete y nos vemos en la próxima tarea así que muy felices y hasta el próximo video adiós